Todo lo que yo pueda decir o deje de decir, de ninguna manera le va a devolver la vida a Víctor Sebastián. Un vecinito que ha perdido la vida el día domingo jugando a la noche en un lugar donde es peligroso y no es un lugar para jugar. Y yo creo que siento, porque lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, que somos muchísimas personas que trabajamos todos los días para mejorar las condiciones de vida de nuestro vecino. Pero hacer un repaso de todo lo que se viene haciendo, del trabajo del volcadero, del equipamiento, de la separación en origen, de qué manera trabajamos con los más de 30 centros de desarrollo infantil, con el centro de salud que está muy cerca, parece que no alcanza. Así que nosotros vamos a tomar, indudablemente, este reclamo que plantean, vamos a evaluarlo. Pero creo que también como sociedad tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. Hace muy pocos días se escuchó, se conoció, que más de 250.000 personas estaban cobrando de manera incorrecta el programa potencial. Gente que está pagando bienes personales, gente que compra dólares, gente que tiene autos. Y bueno, la primera crítica es al control y está muy bien. Pero como sociedad no decimos nada de esos 250.000 vivos que se aprovecharon de una herramienta para los más pobres. En este caso lo mismo, nosotros venimos trabajando, lo venimos haciendo. Esto ha sido un accidente que le arruinó la vida a la familia de Víctor Sebastián, pero también le arruina la vida a nuestro chofer, que solamente estaba trabajando, llevando la basura en un lugar que está programado para hacerlo de esta manera. Vamos a seguir trabajando en seguridad. Ahora, yo quiero que quede muy claro que como municipio nunca vamos a sustituir las responsabilidades de los padres en cuidar a los chicos. De ninguna manera un niño de 8 años, un día domingo, en la oscuridad, tiene que estar en ningún lugar, solo. Entonces, yo quiero que nos reflexionemos a esto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, el tema de los programas sociales es responsabilidad del Estado y toda la culpa del Estado. Tiene responsabilidad, pero también están los vivos que se aprovecharon de esa herramienta. Y en este caso también, venimos trabajando con un gran esfuerzo, con todas las instituciones orgullosas de nuestro trabajo y ocurre esta situación. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir buscando medidas de seguridad. Yo no sé si cerrarlo, amurallarlo o cerrarlo de una manera física puede llegar a resolver y sustituir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, los padres, con nuestros hijos. Yo creo que todos los que están viendo ahora el programa no dejarían a un hijo de 8 años en la avenida Ramírez o en un parque un día de noche solo. Entonces, la responsabilidad del Estado está. Esto ha sido un accidente, destruyó la vida y todo lo que digamos, retiro, no va a devolverle la vida a Víctor Sebastián. Vamos a seguir trabajando la seguridad, pero por favor también como sociedad trabajemos cada uno en lo que es nuestra propia responsabilidad.